Dos, y... ¡vamos! Hola chiquillos, los dejamos a todos invitados para este domingo. A las 9 de la mañana nos vamos a empezar a juntar en la Plaza de Maipú para ir todos juntos, los ciclistas, los vecinos de Maipú, todos unidos a marchar contra la AFP en Plaza Italia. Nos vamos todos como maipucinos, así que le hacemos la invitación para empezar a juntar desde las 9. Él les va a explicar por qué hay que ir a marchar. Bueno, hay que ir a marchar en contra de la AFP por este sistema que ha abusado a todos los trabajadores, que ha abusado también y que nos ha robado todo este tiempo, abusando de nuestro sueldo, de nuestro trabajo y de nuestra lucha, que día a día tenemos que guiar por nuestros sueños y que no se logra cumplir. Así que están todos invitados el día domingo a las 9 de la mañana en camino por el Pajarito, a la Meda, hasta Plaza Italia. No falten a esta cicletada desde Plaza Maipú hasta Plaza Italia Únanse, todos los ciclistas de Padre Hurtado, de Maipú, Pudahuel, Peñacleta, Cerrillo, en lo ecológico y todos los que sean del sector poniente, del sector oriente, que todo Chile diga, no más AFP. Y ahora queremos... No más AFP, 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 no más AFP. No más AFP.